Cuando en pruebas se encuentra entre mi alma y su luz casi no pueda ver surte un grito de mi alma que clama pon tus manos Señor sobre mí pon tus manos Señor sobre mí pon en mi alma este mismo sentir dame gracias para obedecer dame fuerza para yo vencer el temido de las almas se han oído su dolor y su aflicción llegó hasta mí es por eso te pido que me concedas el calor de tus manos sobre mí pon tus manos Señor sobre mí pon en mi alma este mismo sentir dame gracias para obedecer dame fuerza para yo vencer dame fuerza para yo vencer dame fuerza para yo vencer darme también al sentir tu llamado en mí no es posible seguirte ocultando no es posible tu voz resistir no es posible tu voz resistir con tus manos Señor sobre mí pon en mi alma este mismo sentir pon en mi alma este mismo sentir dame gracias para obedecer dame fuerza para yo vencer 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 de mi alma este mismo no es posible tu voz resistir ¿Por qué? Gracias por ver el video